bueno amigos nada más quería informarles que ya está disponible la nueva actualización de android 12 con one ui 4.1 en el samsung a11 vamos a ver que este es el dispositivo que vamos a estar actualizando el día de hoy ya que pues muchos tienen este modelo y querían saber cuándo llega a esta actualización decirles que ya está disponible en algunos lugares ha llegado uno o dos tres días antes a mí hasta el día de hoy me llegó y pues vamos a ver algunas cosas importantes de la actualización como sería la versión ahí dice a 11 el tamaño 1435 megas que serían 1.4 gigas y el nivel de parche de seguridad del primero de agosto mencionarles que ustedes tienen que tener disponible espacio para poder instalar esta actualización así que aquí les dejo la información sobre el samsung a11 que ya tenemos disponible la actualización para que ustedes puedan instalarla en este modelo 3 e y e Gracias.